¡Suscríbete al canal! Él es periodista en Israel. Gabriel, ¿cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Un placer! Igualmente, ¡Feliz Año Nuevo! Gracias por este ratito. Bueno, Gabriel, hemos hablado en otras oportunidades también. ¿Cómo te toma este 2022? ¿Cómo lo has recibido? Bien, tranquilo. Recordá que aquí ya vamos como por el año 5.700 y algo. Claro, claro, claro. El calendario acá es el calendario hebreo, o sea que el 2022 fue hace mucho. Es cierto, es cierto. Gabriel, bueno, vamos a hablar un poquitito de esta alerta mundial que se ha presentado y que todo indica que viene desde allí, por esta alerta mundial de Florona. Contanos un poquitito esta nueva palabra que empezamos a recibir ahora en el 2022 y que tiene una especie de ciclo entre, bueno, una gripe, entre el coronavirus y demás. ¿Qué es Florona que ha puesto en alerta a nivel mundial que viene desde allí, desde Israel? Pues sabés que, de alguna manera, extrañamente, aquí ocupó las noticias un poco, unas horas nomás. O sea, no fue un tema central. Porque se trata de un solo caso, y ya en otoño del año pasado ocurrió un caso parecido a la Inglaterra, en donde se mezcla el virus del corona con una gripe. Ahora, afectó a una mujer que no estaba vacunada y que estaba embarazada y que fuera de alta. O sea que tampoco podemos suponer que es un tema especialmente grave. Y como están investigando recién ahora, recién es el comienzo de esto, no da la impresión de que sea un tema, a primera vista, que vaya a afectar las agendas del COVID, más que, por ejemplo, el Omicron. Es más, a mí me da la sensación de que es un tema que ya se ha olvidado rápidamente. Bien, ¿por qué empieza que se le denomina Florona a este cruce de gripe con COVID-19? Ah, es un nombre que le han dado ya en Inglaterra. Se utilizaba ya aquí, o sea, acá se repitió la mezcla. En un solo caso, como te vuelvo a decir, y de la mujer vacunada, o sea que se supone, el Ministerio de Salud supone que hay muchos más contagiados, pero no parece que la combinación te afecte más de la cuenta o produzca que termines en un estado de gravedad. Gabriel, con respecto a esto de alerta mundial, entonces no es tan así como se puede aparecer en algunos diarios, de, bueno, alerta mundial por Florona que viene, que sería una especie de nueva mutación. Esto de alerta mundial habría que poner una pequeña pausa y llevar un poco más de tranquilidad, entonces. Gabriel, ¿nos escuchás? Creo que lo perdimos, ahí lo vamos a recuperar. Estamos charlando con Gabriel Pentazgal sobre esta situación que se vive allí en Israel, sobre Florona, esta situación que se ha complicado. Gabriel, ¿nos escuchás? ¿Gabriel? Bueno, no, no, ahí lo vamos a recuperar. Gabriel Pentazgal, bueno, él es periodista en Israel, ya hemos charlado en otras oportunidades con él, él hacía referencia a esta mujer de 30 años que se ha convertido en la primera persona en el mundo en la que se le detectó esta infección que se suma al coronavirus y a la gripe al mismo tiempo. La gripe, claro, sí, es algo que se pensaba decir, son unos síntomas medios parecidos, total, y la verdad entonces cuando sale esto a la noticia del mundo, como decir cómo, cómo puede llegar a ser y cómo detectás si tenés los dos virus juntos que se les llama Florona, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde empieza todo. Gabriel, ¿nos escuchás allí? Sí, perfecto. Ahí está. Te decía recién, de esto de entonces, de alerta mundial, hay que poner una pequeña pausa, ¿no? De no estar tan, bueno, tan preocupados o no tan alarmados como se titula en algunos diarios, ¿no? De, bueno, ¿llegó Florona, alerta mundial? Mirá, yo creo que se trata de un titular que ocupó más espacio de lo que realmente se merece. Si querés, que hablemos de temas que creo, considero que pueden realmente ser mucho más notorios, te digo, Omicron contagia mucho más. Claro. Aquí pasó de, hace una semana teníamos 50 casos de enfermos nada más, y ahora tenemos más de 5.000. Significa que en una semana subió 10 veces y el gobierno calcula que vamos a llegar a 50.000 dentro de poco. Ahora bien, la noticia es que en una sociedad tan vacunada como esta, parece que la tendencia es a abrir todo para que todos nos contagiemos en rebaño. Claro, claro, claro. Gabriel, con respecto a Omicron, que ha llegado, bueno, con mucha presencia a nivel mundial, allí ustedes tienen una tasa alta de vacunación, inclusive tengo entendido que en algunos casos ya llevan cuarta dosis. ¿Cómo conviven? O sea, ¿han sido contagios con complicaciones? ¿Ha elevado el nivel de internación, de terapias? ¿O eso sigue igual? Bárbaro, mira, datos reales. El gobierno ayer aprobó ejecutar ya cuarta dosis para personas mayores de 60 años y para personal médico. Bien. Todos los demás tenemos tres dosis, incluso mis hijos que tienen 15 años. Se pueden vacunar a chicos con una dosis reducida de Pfizer entre 5 y 11 años, y si sumas todos los vacunados, tenemos alrededor del 90% de la población vacunada. O sea, que el primer punto es, la población está vacunada en número altísimo. En el caso de Omicron, debido a que es mucho más contagioso, pero por lo visto se queda en la nariz y no pasan los pulmones. Lo que ocurre es que la tasa de personas graves, o las personas que están, o que se han muerto, se ha mantenido casi. O sea, ha aumentado, te dije, 10 veces la cantidad de contagio. Pero por otro lado, la cantidad de personas graves se ha mantenido entre los 80 y las 90 personas. Esto hace prever al gobierno que Omicron golpea, pero no mata. Bien. Gabriel, ¿la cuarta dosis es de Pfizer o es mezclada las vacunas? Mirá, solamente se ha utilizado Pfizer y un poquito de Moderna. Y esto, hay un epidemiólogo argentino de apellido Polak, Fernando Polak, que en una entrevista dijo que quizás Argentina había tenido suerte porque había hecho una ensalada de vacunas. Y eso quizás favorece a distintos tipos de mutaciones que puedan ser enfrentadas. Acá, debido a que la única vacuna fue la de Pfizer, y no tiene casi efectos secundarios, el gobierno decidió muy bien. No sirvió para una, para dos y para tres, ya la probamos para cuatro. ¿Qué problema hay? Dar otra dosis. Y eso nos va a mantener el sistema inmunológico alto. Porque, por lo visto, la vacuna esencialmente de Pfizer, al no tener estos efectos, bueno, y tenemos vacunas para la población, es una población pequeña, de 9 millones.3 habitantes, entonces, ¿qué problema hay en dar una cuarta dosis si la gente, de esa forma, va a sentirse más protegida? Gabriel, esta fluorona, o fluorona, depende cómo quieran aceptarlo, ¿cómo se llega a este análisis? La mujer presenta algunos síntomas, porque vos decís, no está vacunada. Pero bueno, ¿cómo se detecta que tiene una combinación? ¿Se hace un estudio, se hace un análisis? ¿Cómo se llega a saber que lo que tiene no es ni una gripe, ni coronavirus, sino una combinación de ambas? Bueno, le hicieron una combinación en el hospital Bedinson de Petastigba. Le hicieron una combinación de los dos test, y salió que tenía los dos. Pero como la verdad que la mujer esta embarazada no estaba en un estado grave, a los pocos días fue liberada incluso. O sea que ahora analizan si la combinación en otra persona que ya está vacunada, los efectos que puede tener. Pero fíjate, le descubrieron las dos, fluorona, o sea el contagio en ambas, COVID y gripe, y ella no estaba vacunada, y sin embargo fue liberada del hospital. O sea que no hay una preocupación real, y te vuelvo a repetir, ocupó los titulares de las noticias mediodía. Mira, y después se dio a la nada. Y ahora es Omicron al 100%, y de vez en cuando algún disparo del cohete deja más. O sea, fíjate cómo el tema no se ha ocupado. Pero evidentemente los medios de comunicación internacionales, al ser una variante nueva, preocupa porque no se sabe incluso qué repercusiones puede tener. Te puedo resumir diciendo, acá el Ministerio de Salud dice, debe haber más personas, no parece ser algo grave en especial. Bien, Gabriel, ¿cuántas personas hay en porcentaje que no se hayan vacunado? 10%. Absolutamente nada, claro. Sí, o sea, para acá, fíjate lo siguiente, los medios de comunicación y en general la población tienen una actitud hostil hacia quien no se vacuna. Si lo comparás con Europa, entre el 10 al 30% de la población que no quiere vacunarse por un tema ideológico, acá la cantidad de gente que no quiere vacunarse es menor, y además está la defensiva. Imagínate que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, dijo hace unos días, no se aprobó esto, te voy a decir ahora, pero dijo hace unos días, que aquel padre que no quiere vacunar a su hijo, elijo que no vaya al colegio, o sea, que estudie en Zoom desde su casa, pero que no va a ir al colegio. No se aprobó algo así, pero fíjate cuál es la actitud del primer ministro de empezar a pensar y a sopesar, no obligar a la gente, porque es ilegal, a vacunarse, pero sí empezar a castigarla socialmente, y ya lo vemos en un montón de cosas. Por ejemplo, querés entrar a un shopping, tenés que mostrar el pasaporte verde, querés entrar al cine, querés entrar a un negocio, y a lo único que podés entrar es para comprar comida y farmacia. Mirá, después sí o sí el pase verde. Claro. Para todo el resto, pase verde, más aún, intentaron incluso ahora para las fiestas, para Silvester, o sea, Año Nuevo, poner pase verde en algunos lugares, pero la sensación de la población aquí es, Omicron parece que no es tan grave, y por lo tanto, si nos contagiamos no pasa nada si está vacunado. Claro. O sea, te vuelvo a repetir, Omicron parece no amenazante para una población que está vacunada. El problema es los no vacunados. Tal cual, y si vos vivís en un país en donde no hay vacunación todavía masiva y que no llegaste a los porcentajes de vacunación que se llegó aquí. Bien, mi última pregunta, ¿qué pasa con las personas que no tienen el pasaporte verde? ¿A quién es castigado? ¿Al empresario dueño de un bar o a la persona que ingresa sin el pasaporte? Mira, los empresarios prácticamente han obligado a los trabajadores al pasaporte verde a menos que lo mandes a trabajar de su casa. Tengan en cuenta que este es un país que produce mucha tecnología. Cuando vos producís tecnología y no vas en un campo o servicios, cuando vos producís tecnología, muchas de las personas pueden trabajar de su casa. Entonces, eso permite de alguna manera zafar y vivir al margen del pasaporte verde en algunas circunstancias, pero muchas cosas te bloquean. Como te dije, ¿querés ir al cine? No podés ir al cine de pasaporte verde, cine de pasaporte verde. Ayer yo fui al gimnasio y no me dejaron entrar si no tenía pasaporte verde. Claro, claro, claro. Gracias por este ratito. Hasta la próxima, Gabriel. Un placer. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chau, chau. 10 de la mañana, 50 minutos. Nos vamos a la calle con Fer Zunino. Lo presentamos.